El Museo de la Ciudad de México se encuentra fincado en lo que originalmente fue el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. La historia de la familia comenzó en 1526 cuando llega proveniente de Cuba Juan Gutiérrez Altamirano que llega a formar parte del séquito de Hernán Cortés, a ocupar puestos públicos importantes en la Nueva España, sobre todo muy cerca del conquistador. A partir de ahí va a contraer matrimonio con Juan Altamirano Pizarro y entonces va a comenzar el linaje de los Condes de Santiago de Calimaya. Construido por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres, entre 1776 y 1779, el edificio es ejemplo notable de la arquitectura del siglo XVIII y una de las expresiones más genuinas del arte barroco civil. Entre los espacios que nosotros encontramos en el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, tenemos por un lado en la planta baja las accesorias y cuartos de criados. Los cuartos de criados son muy importantes porque dan cuenta del estatus que tenía la servidumbre dentro de la casa. En la parte de arriba se encontraban ya los espacios de sociabilidad de la familia. Estaban las habitaciones, los cuartos de placer, que eran los cuartos de baño y el salón del estrado, que era un sitio en el que la familia recibía a todas las visitas de cumplimiento, es decir, a todas las visitas que tenían el mismo nivel socioeconómico que la familia que habitaba. Se encuentra también la capilla, la sacristía y la sala de música. El recinto funcionó como casa habitación hasta después de la independencia y se dice que alojó a 16 generaciones descendientes de los primeros habitantes. Los símbolos y escudos de armas dan cuenta del linaje de las familias que ahí moraron. En 1930 se nombra Patrimonio y es en 1960 cuando el gobierno de la república va a expropiar el inmueble y decide colocar en este sitio un museo que dé cuenta de la historia de la Ciudad de México, sobre todo pensando en toda la riqueza cultural y arquitectónica con la que ya contaba el recinto. Entonces, en 1960 comienza una nueva remodelación del espacio a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y que va a dotar al espacio de toda una nueva visión ya como un museo que hablará justamente de la Ciudad de México. inaugurado en 1964 y funcionando desde ese año hasta la actualidad con exposiciones y actividades que justamente hablan de toda la dinámica de la Ciudad de México.